Con el fin de integrar 49 planteles al Sistema Nacional de Bachillerato en este año, el director de enlace del Consejo para la Evaluación de la Educación Media Superior, José Luis Cuevas Nava, sostuvo una reunión de trabajo con los 79 directores de planteles presenciales de COBAES, en la que precisó los requerimientos de incorporación, evaluación y certificación que deben cumplir en su aspiración a formar parte del sistema. Hay una diferencia importante entre el número de SMB, porque a uno que no está, se da cuenta que resulta que no cumple con el resultado del sistema. Ese es un primer beneficio, digamos, una mejora de la calidad educativa para los jóvenes. Este avance se da conforme al compromiso de COBAES de ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato el 60% de los planteles al término de la gestión, meta establecida en el Plan Institucional de Desarrollo Educativo 2011-2016 y en las acciones de certificación de procesos institucionales. Al respecto, la Secretaría General de COBAES, Hilda Rosario Baezañudo, expresó. Cuando yo les hablaba ahora en el recorrido que hicimos del estado de 49 planteles, es que nos abocamos a determinar de los 79 planteles que tenemos escolarizados, cuáles cumplían con el requisito de la cuota del Profordems. Entonces, por eso sacamos esos 49. Entre los beneficios de ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato se encuentran la validación de los planes y programas de estudios, el reconocimiento curricular de los egresados de bachillerato a nivel nacional, una planta docente y directiva certificada a nivel federal, mejoramiento de los indicadores académicos de aprobación, aprovechamiento y eficiencia terminal de los estudiantes, además del respaldo de tener instalaciones y equipos educativos en mejores condiciones. Gracias por ver el video.